Hasta el momento el único incidente que ha ocurrido en Morelia es lo sucedido en la zona de la Mincita. Asesinaron a tiros a un hombre a un lado de un puesto de cocos en la avenida Coincío. La voz de Michoacán menciona que un hombre fue asesinado frente a una refaccionaria que se encuentra en la población de la Mincita en el municipio de Morelia. El área fue acordonada por elementos de la policía de Michoacán en apego a la cadena de custodia y personal de la USPEC, quien se encargó de las actuaciones con relación a este homicidio. Hasta el momento, según la publicación, se ignora el móvil del crimen. Sucedió por la tarde, más o menos como a las 2, 3 de la tarde aproximadamente, entre esa hora. Y pues las cosas en Morelia no paran, aunque sea uno o dos. Probablemente haya más, más adelante. Les dejamos esta información solamente hasta el momento que yo estoy haciendo este video. Ha ocurrido este lamentable hecho en esa tenencia, en esa comunidad, donde han existido riesgos, situación de riesgo, donde también han dejado que hasta malandros de baja categoría, para no decirlo de otro. Bueno, de segundo nivel. Los de primer nivel son los más peligrosos. Los de segundo nivel, pues los han dejado hacer lo que quieran, porque ni siquiera los pueden atrapar la policía de Michoacán ni la policía de Morelia. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. Saludos, compas. Gracias. Gracias.